Hola, siguiendo con los pétalos de Nochebuena, o con la tetera Nochebuena, estamos realizando puntadas diferentes en cada pétalo a las que quieran realizar muestras. Entonces, para este pétalo vamos a utilizar una base de red diagonal. Para realizarla, la manera en la que se hace la red normalmente es líneas verticales, líneas horizontales, y después en diagonal pasamos. Pero aquí va a ser al revés. Van a ser líneas diagonales de esta manera y después de la manera contraria, pero este se las voy a enseñar al último, como realizar esta red. Ahora, con el segundo tono, con hebra doble, voy a fijar a la mitad del pétalo. Acá a la mitad del pétalo. Ahora, aquí se forman unas X, o taches. esta es la que se va a ir alzando y pisando, alzando, pisando, alzando y pisando, hasta llegar al contorno. Esta. las que se ven acá. Se pisa, se alza, pisa y alzamos. Así, hasta llegar al contorno. Ya que llegamos al contorno, salimos a un lado. Hace dos veces. La pueden realizar con hebra sencilla, para hacer doble hebra. Pasar dos veces por el mismo lado. Ahora aquí, acá está la tachecita, que empezamos. Ahora vamos a alzar, hacia arriba. Esta. Voy a pisar, esta, alto, la que sigue. Piso la que sigue, alto, piso y alto. La que va hacia arriba. Siempre vamos a ir subiendo una. Una después de la anterior. Un tache, después de la, primera que pasamos. Esta. Vean. Aquí es el tache que empecé. Acá la que sigue arriba. En la que sigue arriba de la anterior. Y así. Va a ir subiendo las taches. Paso por el mismo lado. Para comenzar el paso número 3. El paso 3. Estas son las anteriores que tuvimos. Ahora aquí ya se baile. Acá está el tachecito. Acá el primero. Acá el segundo. El tercero. Vamos a alzar el que sigue. Este. Pisamos este. El de la misma hilera. Vamos a ir alzando. El de la misma hilera. Así. La que está en diagonal. Esta. Esta hilera. La misma hilera que alzamos. Es la que vamos. Que vamos a estar alzando. En toda la hoja. La diagonal. Esta. La diagonal. La diagonal. La diagonal. Acá está la diagonal. Donde estamos alzando. Es la que vamos a ir alzando. Pisamos. Alzando. Pisamos. Alzando. Acá está la diagonal. La alzamos. Pisamos esta. Alzamos. Pisamos. Y alzamos el tache. O la línea diagonal. Esta es la que se va a ir alzando. La línea que alzamos primero. Esta. Esta es la primera línea que alzamos primero. O el primer tache. O el primer tache. Este. Después la que sigue. Después esta. Pero todas vamos a ir alzando. Las mismas taches. De la misma línea. En diagonal. La diagonal. La diagonal. Acá está la diagonal. Esta vamos a ir alzando. Esta. Ya. En la siguiente hilera. Ahora. Ahora. Voy a alzar. La misma X. De la misma hilera. Del hilo diagonal. Lo voy a alzar. La voy a pisar. Y alzar. Aquí estoy alzando la misma X. Del hilo diagonal. En la misma hilera. Pisar. Alzar. Pisto. Y alto. Vean. En la misma hilera. Listo. Alto. Llego al contorno. Y así voy a terminar. La mitad del pétalo. Alzando las taches. De la misma hilera. Esta diagonal. De esta. Esta. La que no hice. A que la piso. A que la voy a alzar. Pisar. Alzar. Piso. Y alto. La misma hilera. O el mismo hilo. Aquí ya terminé de realizar. La mitad del pétalo. Para comenzar la otra mitad. Igual nos vamos a guiar. Por la línea diagonal. Y la contraria. Aquí mismo se va formando. Esta V. Por ejemplo aquí. Esta la voy a pisar. La X. Y voy a alzar esta. La diagonal. Piso esta. Alto esta. Piso alto. La línea diagonal. Esta. Y ya cuando la realicen. Ahí mismo se van a ver. Y se van a guiar. Y se van a guiar. De igual manera. La misma línea diagonal. Los taches. Pero de la misma hilera. Por ejemplo. Aquí ya el teta. Aquí voy a alzar. Aquí voy a pisar. Alto. Piso. Y alto. Piso. Piso. Y alto. Ahora voy hacia arriba. Aquí está mi diagonal. De la otra parte. Aquí se alcanza a ver. Esta la. Son los X. Que voy a alzar. Voy a pisar esta. Esta mi línea. Línea diagonal. De la otra mitad del pétalo. Es la contraria. Porque cuando realizamos. La. La base. Hacemos. Líneas diagonales. Así de este lado. Y de este lado. Se va a trabajar. Las que van de este lado. Así. Y la otra mitad. La hacemos. Las líneas diagonales. Contraria. Y es la que se va a trabajar. En la otra mitad. Del pétalo. Voy a pisar. Alto. Piso. Y alto. Piso. Alto. Voy a pisar. Alzar. Pistar. Llego al contorno. Y aquí mismo. Ya vamos. A poder terminar. Nuestro pétalo. Alzando las. X. De la línea diagonal. Contraria. Donde se forma. 1V. Termino de realizarla. Y les muestro. Ya terminada. Bueno. Con su contorno. Y así como queda. Este pétalo. Es la muestra. De la foto. Que les compartí. Este es la número. 3. Esta. Espero que se vea. Y le entiendan a la puntada. Pues sería todo del video. Y muchas gracias. Por visitar. Y por ver los videos. Y saludos a todas. Para la base de red diagonal. Se hacen líneas diagonales. En todo el diseño. Y después se realizan diagonales contrarias. Ya que realizamos la base de diagonales. Ahora vamos a trabajar de manera vertical. Alzando la línea diagonal. Esta. Solamente la diagonal. La que queda abajo. Solo vamos a alzar. La diagonal que queda abajo. La que empezamos a hacer. Con la base que empiecen. La primera diagonal que hagan. Este es el que se va a alzar. Este. Este se va a ir alzando. Y esta. Y es así como se hace. Esta puntada de red. En diagonal. Bien.